Hola, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Gery Ramírez y trabajo aquí para ayudarlos a ustedes a que lleguen a Canadá por la vía legal como tiene que ser. Soy consultora regulante del gobierno canadiense y de la mano de todos mis consultores de Milán estamos aquí para servirles en todo su proceso de migración a Canadá. Hoy, bueno, en muchos de mis videos siempre hablo acerca de lo bonito que es Canadá, del buen nivel de vida que se tiene y las cosas hermosas que este país nos puede ofrecer. Pero, al igual que todo el mundo, no todo es perfecto. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Y hay cosas muy malas. Así que yo hoy voy a decirles a ustedes las razones por las que yo pienso que mucha gente se va de Canadá y por las que incluso yo algún día pudiese considerar irme. Aunque, ojo, nada de esto se compara con la realidad que muchos vivimos en nuestros países. Entonces, no quiero sonar desagradecida ni que estoy criticando, pero quiero que nosotros sepamos lo bueno y lo malo del país al que queremos irnos. Y estemos claros de que no todo es rosado, de que hay cosas que están mal y las aceptemos en nuestro proceso de inmigración. Así que yo me tomé el atrevimiento de escribir aquí las razones por las que uno se va, ¿ok? Entonces, las razones por las que uno se va son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7. Siete razones por las que yo pienso que uno se puede ir de Canadá y olvidar el sueño canadiense. La primera razón son los taxes, los impuestos. En Canadá hay impuestos por todo. Y entre ustedes más salario ganen, más impuestos el gobierno va a quitarles. En Canadá el salario va a ser taxeado o va a ser sujeto a impuestos en relación a una escala de valores. Yo no puedo meterme en esto porque no soy abogada tributaria, pero quiero que sepan que cuando ustedes pasan de cierto salario, el gobierno va a quitarles más. Por ejemplo, cuando uno pasa los ciento y tantos miles, que son salarios altos, el gobierno va a quitarles 51% de cada dólar que uno gaste, que uno gane extra, por ejemplo, en la provincia de Quebec. Y en otras provincias va a quitar un poco menos, pero entre ustedes más ganen en cuanto a salario anual, el gobierno va a taxear eso por riqueza. Entonces el taxe a la riqueza es bastante alto. También, cuando ustedes van a comer a un restaurante, en la provincia de Quebec, por ejemplo, el gobierno va a colocar un taxe del 15% porque es un taxe federal y un taxe provincial, un impuesto a la provincia y un impuesto al gobierno federal. Y así es en todo Canadá. La provincia con los impuestos más bajos es Alberta, para que ustedes sepan. Pero en todos lados los impuestos son altos y esos impuestos van a lo que usted gana mensualmente y aparte de eso, a lo que usted consume. La comida que no compre a supermercados, dependiendo de qué tipo de comidas, no va a tener impuestos. Pero hay impuestos en salario e impuestos en consumo normal, comprar un carro, una casa, un mueble, tiene un taxe. Obviamente, los taxes uno los ve reflejados. ¿En qué? En seguridad. En órganos policiales que están allí para servirle a uno. En la educación de los hijos, que es gratis cuando entran al colegio. En la medicina, que aunque es muy mala, ya vamos a hablar al respecto, pues es pública. Y en muchos otros elementos que uno ve que los taxes se ven reflejados en lo que uno vive. Yo pienso que lo más importante, en lo que yo pienso que vale la pena cada centavo que yo pago de impuestos, es la seguridad en la que yo vivo en este país. Si mis taxes son usados al 100% en pagar policía para que uno esté seguro, en contribuir con sistemas sociales en los que uno puede sentirse en seguridad total, yo pienso que vale la pena cada tax que uno pague. Esa es mi opinión personal. Pero los taxes son importantes, tomar en cuenta. Segunda razón por la que las personas se van de Canadá y por la que yo incluso miría es el sistema médico canadiense. El sistema médico en Canadá es algo que está en declive terriblemente. Y quiero que ustedes lo sepan. No hay suficientes trabajadores, no les pagan lo suficiente a los trabajadores en la provincia de Quebec, es un caos. Hay personas que mueren en emergencia esperando ser atendidos por un médico. Y yo sé que esto pasa en nuestros países, pero cuando uno piensa en Canadá, uno jamás puede imaginar que esto suceda. Y así es. Canadá lamentablemente no tiene mucha medicina preventiva, sino que tiene mucha medicina paliativa. Entonces las personas cuando tienen algún síntoma, alguna enfermedad, se sienten mal, van al médico una, dos, tres, cuatro veces, el médico no los toma muy en serio y después las personas terminan muriéndose de enfermedades que pudieron haberse prevenido. Entonces, siempre lo he dicho y lo he criticado porque no me parece justo. Pero, ¿qué más es la realidad? Les recomiendo que cuando ustedes vayan a Canadá, mantengan su seguro de vida o su seguro médico en su país de origen. Y si ustedes están sufriendo algún tipo de dolencia en Canadá y no han tenido la suerte de conseguir un buen médico o un buen family doctor que los atienda rápido, no esperen colocar su vida en riesgo y viajen a su país de origen para ser revisados allí. Porque en muchos casos, tristemente, la medicina de nuestros países de origen es mucho mejor que la medicina que uno puede conseguir en Canadá. Entonces, para que ustedes me digan eso, apenas lleguen a Canadá, por favor, registrense en las listas de family doctors de su provincia o ciudad para que echen estas listas eternas y les han asignado un family doctor o un doctor de familia que pueda revisarlos y seguirlos mensualmente. Pero, por favor, olvídense de esa relación médico-paciente que uno crea en nuestros países en los que uno tiene el WhatsApp del médico. Eso en Canadá no existe. Y eso es un factor bastante negativo cuando uno inmigra. Siguiente razón por la que a las personas no les gusta vivir en Canadá son los mendigos y las drogas. Eso es importante. En Canadá hay muchos mendigos, hay muchas personas en la calle que están drogadas. A mí, honestamente, no me molesta eso. Honestamente, yo pienso que eso es algo normal en lo que uno tiene que adaptarse a la cultura del país. Como hay de todos los mendigos, y es algo normal, también en Canadá hay muchas drogas en la calle. Sepan que en Canadá las drogas como la marihuana son totalmente legales y a muchas personas les molesta eso pues porque no les gusta que los hijos tengan contacto con drogas o que sepan que eso existe. Pero en Canadá las drogas son legales. A mí, repito, no me molesta para nada, pero sé que ustedes tienen que saber eso. También la razón por la que pienso que a alguien le puede molestar vivir en Canadá es la religión. En Canadá la religión no es tan afianzada como en nuestros países de origen. No se consiguen tantas iglesias. No hay tanta conexión espiritual con la religión católica como en nuestros países. Es más, hay como un rechazo de la sociedad hacia la religión y pues esto puede afectar a personas que les gusta. Sin embargo, se consiguen iglesias católicas en español. En todos lados las hay. Hay también iglesias protestantes, testigos de Jehová, mormones, pero no son tan abundantes como en nuestro país y la conexión no es tan fuerte como uno la ve aquí en América Latina. Siguiente razón por la que yo pienso que a la gente no le gusta quedarse en Canadá es por el frío. Mucha gente me dice en las consultas, Eddie, ¿a qué provincia puedo irme que no haga tanto frío? Y lamentablemente la respuesta es ninguna. En Canadá hace frío en todos lados, ¿sí? Quizás hay provincias en las que hace un poquito menos de frío que otras. Por ejemplo, Winnipeg es una provincia extremadamente fría, pero Quebec también es fría. Ontario es muy fría. En British Columbia hace menos frío, pero llueve mucho. A mí me gusta más la nieve. O sea, yo prefiero que nieve a que llueve. O sea, yo prefiero cambiar el frío por la lluvia. O sea, cambiar y preferir el frío que la lluvia. Pero en Canadá por todos los hace frío. Tienen que saber que son varios meses de frío. ¿Cuántos meses son? Pues comienza en noviembre y termina en mayo o en abril. O sea, son bastantes meses, medio año, en los que uno anda enchaquetado, con suéter, abrigo, suétercito, porque pues no hace mucho calor afuera. Aparte también los días son bastante cortos. Entonces el frío no es nada más que sea que hace frío, sino que mentalmente no hay casi luz solar, porque los días se ponen muy corticos. Y eso afecta también psicológicamente a muchas personas. Otra razón por la que las personas se van de Canadá son los documentos. No consiguen entrar en un plan migratorio que les es residencia permanente y siguen toda la vida como en un círculo vicioso de visas temporales y no consiguen quedarse a la residencia permanente. O personas que se van a Canadá ilegal no logran, digamos, cambiar su estatus a un estatus migratorio legal, porque Canadá cuando alguien se queda ilegal es muy difícil volverse legal. Y se quedan siempre, como es el limbo, en que no pueden ser residentes permanentes y terminan por irse del país. Otra razón por la que las personas se van de Canadá es el costo de los servicios. Cuando ustedes comparan a lo que cuesta un teléfono, el internet, y el internet a casa, en Canadá comparado con lo que hacemos en nuestros países, la diferencia es exorbitante, porque en nuestros países es mucho más económica la telefonía, el internet. Pero en Canadá es mucho más costoso. Sin embargo, recuerda una cosa, aquí ustedes van a viajar a Canadá a ganar en dólar canadiense. No comparen eso con su país de origen, porque no hay comparación alguna de lo que uno gana en su salario en su país de origen, con lo que puede ganar en Canadá. Pero hay muchas personas que se cansan y dicen yo no soporto esto, me voy. Y la última razón por la que yo pienso que alguien se puede ir a Canadá es la soledad que se deriva de la falta de familia y amigos. Nuestra familia y amigos se quedan en nuestro país de origen en muchos casos y uno tiene que hacer una vida nuevamente solito en Canadá y comenzar desde cero. Entonces, a veces, esa integración a la cultura canadiense, hacer amigos en Canadá, crear familia, conseguir, si uno viene a Canadá soltero, conseguir un esposo o si uno va a Canadá en pareja, hacer como esa independencia pareja, tener cada quien sus amigos puede pegar muchísimo porque ese arraigo familiar es muy fuerte y se queda en nuestro país de origen. ¿Cuál es mi consejo? Tratar de conseguir amigos de la cultura en Canadá, conseguir personas que les guste lo que uno hace, adaptarse a los deportes de la cultura del país que uno visita y saber que en cierto momento las cosas van a cambiar. El principio puede ser muy solitario, sí, puede ser un poco impresivo, sí, pero confíen en que a la medida que el tiempo pasa las cosas van a mejorar y al final todo se va a lograr. Yo tengo en Canadá ya casi nueve años, nueve años ahorita ya, nueve años, y ha sido difícil y todas estas cosas que les acabo de decir de adaptación cuestan bastante, cuesta bastante adaptarse a los taxes, a los mendigos, a las drogas, a los impuestos, a la parte médica, sí cuesta, pero cuando yo veo en retrospectiva todo lo que el país me ha dado y le pongo una balanza, soy muy feliz y me siento muy contenta de haber tomado la decisión de mi para Canadá porque todas esas pequeñas cosas no ponen la balanza en contra de Canadá, sino que por el contrario, me hacen valorar mucho más todas las cosas positivas que el gobierno y que el país pueda ofrecerme y lo mucho que yo puedo crecer aquí en Canadá gracias a mi trabajo y a la constancia y a la inclusión que este país tiene. Entonces, quiero que este video tomen como algo constructivo para que sepamos que hay muchas cosas buenas, pero también hay cosas que no son tan buenas y que sepamos a lo que nos estamos enfrentando. Les mando un beso grande a todos, que estén muy bien, hasta la próxima.